En este espacio del Museo de la Ciudad de León, aquí tenemos parte del acervo del Museo de la Ciudad. En la planta baja tenemos grabados artistas importantes guanajuatenses como el maestro Jesús Gallardo y obra también de Chávez Morado, entre otros. El grabado es una técnica que se hace, se elaboran placas metálicas y sobre las placas se aplica tinta y sobre esa tinta se plasman los grabados, se guardan los originales y se pueden reproducir varias copias. A mí me gustan mucho los grabados del maestro Gallardo porque la temática es Guanajuato, capital, la reproducción de estos paisajes de esta hermosa ciudad. Tenemos obra muy importante, sobre todo de un pintor guanajuatense de leonés del siglo XIX, Juan Epo Museno Herrera, uno de los principales pintores leoneses de esa época. Tenemos también una sala dedicada a otra artista leonesa, Eloisa Jiménez, de mediados del siglo XX. Ella discípula de un gran pintor y maestro guanajuatense como fue el maestro Antonio Segoviano. Invitar a todo el público a que nos visite, a que conozca este espacio que es de todos, para que conozcan la obra de estos artistas guanajuatenses, sobre todo leoneses. ¡Gracias!